Buenas tardes, buenas noches, ¿Cómo están? Ay, señoras y señores, ¿Ah? Qué tremendo. El video que desató, porque hay que mostrar la otra parte, el video que desató la furia de las redes sociales, la guerra que continúa contra los youtubers de parte de algunos diputados de la Asamblea Legislativa como el señor Cristian Guevara. Señoras y señores, un video en el que aparece un elemento de seguridad, o un vigilante, un señor ya muy humilde, pidiéndole ayuda al presidente Nayib Bukele y a las autoridades. La otra parte que no publicó Cristian Guevara a través de sus redes sociales, se la mostramos acá, en esta emisión de Díun Solo. Bienvenidos, por favor, déjensele like, compartan el video y suscríbanse. Iniciamos a partir de este momento. Quiero que usted vea todas las ópticas, pero también, señoras y señores, mucho, muchísimo, muchísimo que reflexionar respecto de estos temas. Iniciamos Díun Solo. Poderte disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Díun Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pica, cenar, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.dionsolo.rent. Díun Solo Rentacar. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Díun Solo Rentacar. José Youtuber, señoras y señores. José Youtuber ha estado siendo atacado por los fanáticos a través de las redes sociales y no solo los fanáticos, sino también por ciertos políticos en nuestro país, El Salvador. ¿Pero qué ha dicho o qué dijo para que se molestaran tanto los honorables diputados de la Asamblea Legislativa? ¿Qué fue lo que dijo José Youtuber? Antes quiero mostrarle el video que nosotros también publicamos acá, el video que nosotros publicamos y quiero contrastarle porque resulta que el ministro de trabajo de nuestro país hoy fue a hacer una inspección y ni siquiera lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque no hay legislación, porque no hay ley que defienda del abuso a las personas trabajadoras. Señoras y señores, ¿tiene razón José Youtuber? Pues júzguelo usted. Este es el video por el cual algunos diputados y específicamente lo tenemos que decir con nombre y apellido, alguien que me parece que está haciendo públicamente con sus comentarios una función fatal, Cristian Guevara atacando a José Youtuber por este video y por el contexto de este video. Claro, ellos quieren hacer la salsa y la ensalada al mismo tiempo, pero no. Señoras y señores, las cosas tienen un orden. Fíjense ustedes, por lo que José Youtuber es un video, por esto. Oigan. Le pedimos de corazón, le pedimos de por favor que nos eche la mano, nosotros somos guardias de seguridad. Señor presidente de la república, le pedimos de corazón, le pedimos de por favor que nos eche la mano. Nosotros somos guardias de seguridad, quienes somos explotados, mal pagados, mal comidos. No tenemos una ayuda. Necesitamos que usted, por medio de su gobernación, nos ayude y nos nos hagan el favor de revisar todas las empresas de seguridad privado, que lo que hacen reciben grandes paquetes, grandes cheques por nosotros y a nosotros nos dan un sueldo de muerte, de hambre. Los morimos de hambre. Tenemos hijos estudiando, tenemos una esposa que mantener, tenemos familia que mantener y con este sueldo los estamos muriendo. Señores, escuchen ustedes el llamado humano de este señor, donde él dice, por favor, ayúdennos. Presidente Nayib Bukele, ayúdennos. Bueno, pues este es el video por el cual se han enojado los diputados. No, hombre, qué barbaridad. A lo que hemos llegado. Bueno, primero que ya no se les puede decir nada, porque todo el que le diga algo, gogojotude, opositor. No, señores, de verdad, se lo digo. Están regándola, así, regándola, por no decirle otra palabra. Fíjense ustedes, porque mostró, el diputado Cristian Guevara mostró precisamente un tuit donde él responde directamente a José YouTuber y pone un video fragmentado que no está completo y que yo le voy a enseñar la parte donde José YouTuber está hablando con contexto de por qué él está diciendo lo que está diciendo en este video. Y yo no sé qué tanto le duele que hoy tienen esa campaña contra el creador de contenido José YouTuber. Y sí, claro que lo estamos apoyando, señoras y señores, porque nosotros no vamos a apoyar la mentira. Y así de simple y así de sencillo, porque ya no faltarán aquellos que hoy los YouTubers se apoyan. Claro que lo estamos apoyando. Si lo que está hablando es sobre este video, sobre este video de una persona pidiéndole ayuda, pero específicamente él habla sobre la Asamblea Legislativa y por qué la Asamblea no ha hecho nada sobre este tema. Y señores, les tengo la noticia. Hoy fue el Ministerio de Trabajo a una empresa de seguridad. Les tiraron la puerta en la cara, señores. ¿Saben por qué? Porque no hay legislación verdaderamente contundente sobre el tema de los seguridad en nuestro país. Y esa es la verdad. Pero escuchen ustedes cómo quieren darle la vuelta a la tortilla, porque aparece Cristian Guevara con un tuit tirándole, pero con todo a José YouTuber por este video. Pero yo se lo voy a poner con contexto, porque señores, lo malo es malo. Y a lo malo se le dice malo. Y esto es una acción incorrecta de parte nuevamente de este señor Cristian Guevara, que ya en una ocasión intentó mentir. Bueno, en varias ocasiones ha intentado mentir sobre los YouTubers. Y hoy quiere, con un grupito que han hecho ahí de dos, tres YouTubers, que a saber de dónde los sacaron o se los consiguieron. Entonces ellos quieren hacer una contra, digámoslo así, contralucha contra los verdaderos creadores de contenido que estamos a través de estas plataformas para informarles a ustedes. Escuchen ustedes cómo intentan, digámoslo así, mostrar algo que José YouTuber lo dice con seguridad y lo dice precisamente fundamentado en algo real. Oiga. Disputado de nuevas ideas, bien, gracias. Por cosas como estas, es que mucha gente piensa que son puya botones. Que si no les mandan la plana ya hecha, no aprueban nada. Que no tienen ni voz propia, ni iniciativa propia. Y que solo se dedican a puchar el botón, como diría aquella, de lo que les ordenan. Ah, y no olvidemos que llegan a tomarse fotos para el Twitter y a modelar en media plenaria. Y la clase trabajadora sigue sufriendo las consecuencias. Ve que chulada. Ah, pero para quitarle los impuestos a los empresarios dueños de las constructoras, ahí rápido se movieron. Qué bonito. Que solo son puya botones. Bueno, señores, a partir de aquí, hoy o ayer, no me recuerdo, creo que ayer en la... No, ¿cuándo fue? Vamos a ver. Dice... No, fue ayer en la noche. Dice este señor Cristian Guevara, que para mí, como le vuelvo a repetir, en lo público tiene una función bastante hueca, vamos a decirlo de esa manera. Señores, dice, soy José YouTuber, dice, hey, soy José YouTuber. Esa propuesta fue del gobierno del presidente Nayib Bukele para atraer inversión y aprovechar mejor los espacios existentes en zonas de alta plusvalía. Dice por ahí, ¿por qué no pedís entonces abiertamente que votemos contra él? Dice, señores, ¿quién está pidiendo? ¿Dónde? ¿En qué momento José YouTuber ha dicho que voten contra el presidente? ¿Dónde? ¿En qué momento? O sea, estos quieren darle la vuelta a la tortilla y quieren hacer y poner palabras y poner configuración de palabras para que la gente diga, ay, ahora son José YouTuber es opositor. No, señores, ellos quieren que usted crea lo que no es. Y se lo voy a demostrar. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no pedís entonces abiertamente que votemos contra él? Dice, ¿qué hacemos? Nos oponemos y votamos en contra como lo hizo la Claudia Ortiz y la Marcela Villatoro. Le pedimos maletín negro como en el pasado. O sea, men, estos de verdad que, ¿quién sabe dónde tienen la cabeza? O sea, ¿cómo hablar, cómo hablar de algo de maletín negro? ¿Quién en esta plática que inició acá con un seguridad privada que está pidiéndole ayuda a las autoridades, que les está diciendo a las autoridades y específicamente al presidente, pero también a los diputados, señores? Porque son los diputados los que crean las leyes, pues. Y entonces, ¿a quién hay que pedirle? Pregunto yo. Y sí, venimos directos en esta emisión. ¿A quién hay que pedirle entonces que cree leyes? ¿Se las pedimos al presidente? Entonces, va, pidamos él al presidente, pero entonces ya no son necesarios, señores diputados de la Asamblea Legislativa, porque si el presidente es el que va a poner las leyes y el presidente Nayib Bukele es el que va a mandar las leyes ya empaquetadas, está bien, me parece muy bien. Pero entonces, ¿qué función tienen ustedes, ah? Y esa es la realidad. Y ese tipo de preguntas duele. Sí, es que nosotros damos gobernabilidad, el chantaje de la gobernabilidad, porque es un chantaje psicológico que han hecho contra la gente, diciéndoles, es que si no hay gobernabilidad, el presidente pierde todo, señores. ¿Y qué acaso los mismos diputados tienen que ser, pues? O sea, cuando hablo de los mismos diputados, son las mismas caras, los mismos rostros. ¿Es que acaso no hay más jóvenes, no hay una juventud en las bases del partido que vengan a representar y que vengan a dar gobernabilidad también? No puede haber alternancia de rostros, porque entonces ya no habría gobernabilidad al presidente. ¿Es eso un chantaje o no es un chantaje? Pero bueno, empezó todo por este video, por este señor que usted tiene acá en pantalla, que le pide al presidente que le gilen, que ayuden sobre ese tema. Ey, esto es un llamado humano, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pues entonces José agarró este video y le dijo a los diputados que tenían que hacer algo respecto a ese tema. Les dijo que tenían que hacer algo respecto a ese tema. Pues ahora José Youtuber dicen ellos que ya es enemigo. ¿Qué equivocados están estos señores? Dicen que ya es enemigo porque ya José Youtuber está hablando sobre este tema. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre, José Youtuber? Diciéndoles nada más ahí. Ayuden, colaboren. Miren cuántos dijeron que iban a hacer sobre el tema de la asamblea o sobre el tema de la seguridad y no hicieron nada. Y es la verdad. ¿Y dónde está la mentira? Pero escuche usted lo que dijo José Youtuber? Porque yo le voy a poner a ustedes la parte que Cristian Guevara no subió. La parte que Cristian Guevara omitió de la transmisión de José Youtuber que era antes. Esto fue lo que dijo José Youtuber y por eso él hizo esos comentarios. Yo se los voy a poner acá para desenmascarar la mentira. La mentira que ha tirado Cristian Guevara, que vuelve a mentir una vez más. Derechos laborales. Señor presidente de la república, le pedimos de corazón, le pedimos de por favor que nos eche la mano. Nosotros somos guardias de seguridad, quienes somos explotados, mal pagados, mal comidos. No tenemos una ayuda. Necesitamos que usted, por medio de su gobernación, nos ayude y nos haga el favor de revisar todas las empresas de seguridad privado. Que lo que hacen reciben grandes paquetes, grandes cheques por nosotros y a nosotros los dan un sueldo de muerte, de hambre. Los morimos de hambre. Tenemos hijos estudiando, tenemos una esposa que mantener, tenemos familia que mantener y con este sueldo los estamos muriendo. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, reaccionó a este video y dijo estar consciente de que las empresas de seguridad privada siguen siendo las principales violadoras de derechos laborales en el país y que las antiguas asambleas legislativas crearon leyes para blindarlas. La pregunta del millón es, ¿por qué así saben que estas empresas de seguridad privada siguen pasándose las leyes por el arco del triunfo? ¿Por qué la bancada Cian, con todos los votos que tienen, siguen sin resolver este problema? Para proteger los derechos laborales de los vigilantes. El ministro Castro ha denunciado en reiteradas ocasiones esta situación. En noviembre del año pasado escribió, no me quiero meter en los temas sobre el trabajo legislativo, pero lo cierto es que la ley como tal no fue aprobada. Lo que hicieron los diputados es que le dieron unos pincelazos a algunos artículos del Código de Trabajo, que son dos cosas distintas. Y ya vimos que los trabajadores de seguridad hasta la fecha siguen con el mismo problema. Siguen sufriendo los abusos y la explotación de estas empresas, que según el ministro Rolando Castro siguen en la impunidad, gracias al flamante sistema judicial de nuestro país. Porque les ponen multas y luego van al sistema judicial y el sistema judicial nos perdona y no pasa nada. Y los diputados de nuevas ideas, bien gracias. Por cosas como estas es que mucha gente piensa que son puya botones. Que si no les mandan la plana ya hecha, no aprueban nada. Que no tienen ni voz propia ni iniciativa propia. Y que solo se dedican a puchar el botón, como diría aquella, de lo que les ordenan. Ah, y no olvidemos que llegan a tomarse fotos para el Twitter y a modelar en media plenaria. Y la clase trabajadora sigue sufriendo las consecuencias. Ve que chulada. Ah, pero para quitarle los impuestos a los empresarios dueños de las constructoras. Ahí rápido se movieron. Qué bonito. Que solos. Bueno, señores, ahí está. ¿Qué? Díganme ustedes. Este es el video completo y por eso yo le traigo el video completo de lo que dijo José YouTuber respecto a este tema por el cual este diputado llamado Cristian Guevara lo está literalmente, llamémoslo así, haciendo señalamientos públicos. Señores, ¿qué es lo malo que ha dicho José YouTuber acá? Yo quisiera entender. Y no es la verdad, pues. No es la verdad. O sea, los diputados no hicieron absolutamente nada con el tema de la seguridad. Yo me pregunto, ¿qué interés hay detrás de todo esto? ¿Por qué no hacen nada? Esa es la pregunta. ¿Por qué no hacen nada respecto a este tema? Ah, no. Pero ya cualquiera que se pregunte, cualquiera que diga algún comentario respecto a estos temas ya es opositor. O como ellos hacen llamar ahora, incluso algunos de estos diputados han incluso tomado medidas y dicho palabras como gorgojotuber, toxituber, no sé qué, frases que se han inventado, esos hipotes que han puesto de aprendices de YouTuber, ¿ah? Literalmente, señores, frases que se han inventado para decir, ay, los YouTubers son los malos ahora. No, ¿saben quiénes son los malos? Los que no están haciendo nada. Esos son los malos, señores, los que tienen para hacer la ley. Es que los YouTubers no creamos ley. Los YouTubers, simple y sencillamente, somos comunicadores que hablamos de nuestros temas, que comentamos de nuestros temas porque aquí en este país hay libertad para hacerlo. Hay libertad para hacerlo y claro, ellos tienen libertad para responder, pero respondan en base al trabajo real. Pero acá vemos que en este tema no hubo ningún acuerdo. Incluso hoy, para ridiculizarlos más, fíjense ustedes, llegó el ministro Rolando Castro a las 4 con 33 de la tarde a una empresa de seguridad. ¿Sabe qué hicieron? Llegó con el Ministerio de Trabajo. ¿Y sabe qué hicieron, señores? ¿Sabe qué hicieron? Literalmente sacaron al Ministerio de Trabajo. Dice, este día, fíjense ustedes, para dejar claro quiénes son los que no están haciendo su trabajo. El ministro de trabajo fue a una empresa de seguridad. Y quiero que usted vea todas las violaciones que hay respecto a este tema, señores. Todas las violaciones que hay respecto a este tema. Y ¿saben qué? El propio ministro de trabajo los está ridiculizando, señores. Les está diciendo en su cara, señores, no hicieron nada. Y aquí están los abusos. Y esto lo viene a confirmar hoy a las 4.33 de la tarde. Esto lo puso el ministro. Dice, este día, la empresa Multiservicios de Seguridad y Atención Privada, SASB, bloqueó el trabajo de nuestros inspectores. Se programó visita, en visita de múltiples denuncias que han llegado al Ministerio de Trabajo. Esta gente, dice el ministro, Rolando Castro. Yo le creo al ministro. Le creo porque no se hizo nada en la Asamblea Legislativa. Aquellos diputados que dijeron, no, nosotros vamos a legislar para que ya no hayan abusos. Fue mentira, señores. Y aquí lo está diciendo el ministro. No pagan horas extras esas empresas. No envían las retenciones legales. Tienen jornadas extenuantes sin horarios de descanso. Dice el ministro. No les dan tiempo para sus necesidades fisiológicas. O sea, no pueden ir a defecar. No pueden ir al baño los trabajadores de las empresas de seguridad. No pueden ni siquiera ir al baño. Imagínense ustedes. Atrasos de salarios a sus trabajadores. Aquí está. Dice, entre otras denuncias más. Ante esto se reprogramó inspección y este señor que se hizo pasar por Pilino Hernández Ramírez, gerente de operaciones, no permitió el ingreso. Fue déspota con el personal e hizo muchos improperios. Va. Aquí está. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Qué esconden? Dice. Siguen con su prepotencia estas empresas de seguridad privada. Señores. Pero llega. Escuchen ustedes. Ahí están los inspectores del Ministerio de Trabajo dejando. No lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque no hay ley. O sea, no hay una ley fundamentada que vaya directamente contra este sector. Mire, señores, es que hay que ponerse en los pies de la gente de verdad más desposeída en nuestro país. Usted no tiene una idea cómo son abusados acá en El Salvador. La gente de seguridad. Nuestros ya son señores. Son en muchas ocasiones ancianos que están con un escopeto. Usted lo ve con una escopeta durmiéndose en las madrugadas. Parados. No tienen ni una silla. No tienen ni siquiera dónde ir al baño. No les pagan horas extras. No les pagan ningún tipo de, 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 digámoslo así, nocturnidad. No les pagan absolutamente nada. Y tras de eso los abusan. Y tras de eso, estimados amigos, literalmente los utilizan como carne de cañón. O sea, imagínense ustedes. Pero aquí el Ministro de Trabajo está diciendo, hey, es que no, miren ustedes, o sea, miren todo lo que hacen. ¿Y saben qué? No tiene el Ministerio de Trabajo los suficientes colmillos para poder ir contra estas gentes. ¿A quién protegen? Es de preguntarse, señores diputados de la Asamblea Legislativa. Ustedes, sí, ustedes, dijeron que iban a legislar en favor de la gente. Ustedes dijeron que iban a legislar en favor de los más desprotegidos. ¿Dónde están legislando, señores? ¿Dónde están? Dijeron que iban a darle solución a este tema. Miren ustedes, su propio ministro, el propio ministro del gobierno del presidente Nayib Bukele está denunciando todas las aberraciones, todos los abusos que hacen. No, pero ahora la culpa la tenemos los youtubers. Los diputados utilizan ahora y dicen, los youtubers tienen la culpa. Los youtubers son los culpables, los toxic, los gorgojotubers, dicen aquellos. Son los culpables de todo. ¿Cómo que si nosotros somos los que creamos leyes? Si ustedes son, señores diputados de la Asamblea, honorables, entre comillas. Ustedes son los que deben de crear ley. Ahora iniciaron la campaña contra José YouTuber. Iniciaron la campaña solamente porque José YouTuber está defendiendo a los agentes de seguridad y porque está defendiendo a la gente que es abusada en estos sectores. Hay que ser inhumanos y de verdad no entender la realidad que vive nuestro país. Hay que ser inhumanos para decir, ay no, es que los diputados todos lo están haciendo y los están atacando de por gusto. No, señores. ¿Saben qué? Para empezar no se les está atacando. Se les está recordando que ellos se comprometieron con la gente para solventar estos problemas que no los han hecho. Señores, ¿cuántos años tienen ya? Ya olvidémonos de los gobiernos de ARENA y del FMLN porque no faltará aquel sí, pero en los gobiernos del FMLN nunca hicieron. Sí, pero es que ya no estamos en los gobiernos del FMLN. Ya no estamos en los gobiernos de ARENA. Estamos en los gobiernos del presidente Nayib Bukele y ellos son los diputados que deben de solventar los problemas que tienen estos grupos sociales que son abusados. Son ellos. No es nadie más, señores. Y entonces, ¿a quién se le va a pedir? ¿Ah? ¿A quién se le va a pedir? Fíjense ustedes, le dice todavía a Cristian Guevara, le dice a José Youtuber. Y este señor Cristian Guevara hasta de mi persona mintió la vez pasada. Yo le saqué un documento donde le dije, señor, usted está mintiendo. Se inventó que yo fui a la Asamblea para buscar proponer una ley mía que me iba a beneficiar a mí. Imagínense semejante descaro. ¿Ah? Semejante descaro. Cuando yo, lo que fui, sí fui a la Asamblea Legislativa. Sí llevé un documento a la Asamblea Legislativa. Llevaba un documento. ¿Sabe qué decía el documento? Que las aseguradoras estaban abusando de los salvadoreños y que, por favor, legislaran en el tema de las aseguradoras para que protegieran a las mujeres embarazadas y para que protegieran a los ancianos de la tercera edad. Que a la gente la ignoraban, que a la gente la abusaban, que a la gente no le daban su medicamento. Eso fui, a eso fui yo a la Asamblea Legislativa. No estaba ni embarazado porque no puedo, soy hombre. Y segundo, tampoco soy un anciano, pero tengo gente, miles de personas, miles de personas que usted ve que sufren de esos abusos. Y por eso fui a la Asamblea y me acerqué, porque ellos dicen ser los diputados del pueblo o la Casa del Pueblo. Pero la Casa del Pueblo es solo para recibir a la gente y que se tome fotos y hacer la sonrisita así, mentirosa, vamos a decirlo de cierta manera. Pero cuando la gente llega para decirles, miren, señores, ustedes tienen que, porque esto está afectando a la gente, a opositor. Y aparecen los otros tres chiflados. No, señores, es que este pueblo ya es un pueblo despierto. Es que este pueblo ya es un pueblo que observa. Es que este pueblo ya es un pueblo que no les tiene miedo tampoco. O sea, la campaña contra José YouTuber actualmente es porque él está defendiendo a la gente más desprotegida y a la gente más abusada en el tema de la seguridad. Su propio ministro fue ahora. El propio ministro Rolando Castro, señores, aquí está el tuit de Rolando Castro. El propio ministro fue ahora. Una empresa de seguridad. Ahora les dieron una patada a los inspectores del Ministerio de Trabajo. No pudieron hacer nada. Imagínense ustedes. O sea, no tienen ley sobre este tema. ¿A quién protegen, señores diputados? Esa es la pregunta. ¿A quiénes protegen ustedes? ¿Para quiénes están legislando ustedes? ¿Para quiénes? Porque para el pueblo que es afectado, para el pueblo que es abusado, no creo, no creo. ¿Ah? Bueno. Les muestro acá, señores. Esto lo dijo el 11 de mayo del 2020 Walter Araujo, porque ya va a salir diciendo otras cosas. Seguramente dice, así es mi estimado amigo, dice. Le dice a José YouTuber. ¿Cuánto me hubiera gustado verte a ti en la asamblea? Verte crecer, aprender y consolidar tu cultura de servicio. Eres un joven valiente y con ganas de avanzar en la vida. Espero que un día decidas dar el salto para ver qué decide el pueblo. Le dice, ¿cuál te dará a José YouTuber? Bueno, hasta le celebraba los cumpleaños. Le digo esto pues porque ya nos faltarán aquellos que vayan a ahora atacar a José YouTuber. Imagínense ustedes por lo que están atacando a un creador de contenido, señores. Y claro que nosotros respaldamos acá la postura de José YouTuber. Claro que la respaldamos. Claro que estamos respaldando y estamos unidos porque, señoras y señores, ellos han tenido una campaña muy fuerte. Y qué bueno que ahora salen a dar la cara. Y qué bueno que ahora usted, señor Cristian Guevara, sale a dar la cara directamente con sus comentarios en contra de los YouTubers. Cosas que no se hizo en los meses anteriores. Que todos los ataques se coordinaban sin rostro. Pero ahora sabemos quién es muy bien el que coordina todos esos ataques, señalamientos, injurias contra los creadores de contenido también. Este es un pueblo despierto. Este es un pueblo que observa. Este es un pueblo que observa. Y que en su momento también será un pueblo que va a reemplazar. Reemplazar. La palabra es reemplazar. No, la gente no va a ir a votar por ARENA. No, la gente no va a ir a votar por el FMLN. No. La gente no va a votar por ellos. La gente va a reemplazar los elementos que no estén haciendo un buen trabajo. Eso es lo que va a hacer el pueblo. Mis amigos, díganme por favor ustedes qué opinan en la parte de los comentarios abajo de este video. Qué opinan ustedes sobre esta campaña que están haciendo en contra del creador de contenido, José YouTuber. Ojalá que el presidente Nayib Bukele haga algo. Ojalá que el presidente Nayib Bukele detenga de alguna manera todo ese tipo de señalamientos. O sea, es de verdad injusto lo que se está haciendo en contra de muchos de nosotros como creadores de contenido. Allí estuvimos todos reunidos con el presidente Nayib Bukele. Todos y cuando dijo todos, también creadores de contenido como José YouTuber, estuvimos sentados a la par del presidente reuniéndonos con él. ¿Cómo es posible que hoy un montón, no un montón, unos tres, cuatro sujetos vengan y digan, ah, ahora son los opositores? Los YouTubers no, señores. Se equivocan. Lo que pasa es que nosotros les estamos diciendo las cosas que tienen que mejorar porque nuestro interés es genuino en favor del pueblo salvadoreño. Aquí queda demostrado y para esa oposición que decía que los YouTubers éramos pagados también, ahora se les cae la cara porque no pueden decir que nosotros somos pagados y nosotros mismos estamos haciendo señalamientos que se tienen que mejorar y que no es posible que se sigan de la misma manera. Así que, señores diputados honorables, hagan lo que tengan que hacer. Trabajen como tengan que trabajar, pero háganlo bien. Y dejen de buscar excusas y dejen de buscar culpables en quienes no tenemos la ley, quienes no creamos la ley de nuestro lado. Señores, ustedes son los diputados. Para ustedes votó la gente. Ustedes son los que tienen que solucionar los problemas de nuestra sociedad. Sí, ustedes. No, no son los YouTubers, son ustedes. Agárrense los pantalones y empiecen a trabajar verdaderamente por nuestra gente. Mis amigos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Acá, a través de De Un Solo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Chau, chau. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de De Un Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De Un Solo Rentacar. Atendido por su propietario, Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Rentacar. Bueno, yo ya me iba, pero le cuento algo. El presidente Nayib Bukele dijo lo siguiente a través de sus redes sociales hace algunos años. Y se lo recuerdo para aquellos que digan, ¡Ay, no, es que ya no se puede! O ya nadie tiene que decir nada. Esto fue lo que dijo el presidente Nayib Bukele. Año 2022. Fíjense ustedes lo que dijo. Dice, no se confundan. El pueblo no solo tiene derecho de opinar, sino a criticar, dice el presidente Nayib Bukele. Exigir, presionar, demandar y en último caso a remover. Lo dijo el presidente. Eso aplica para todos. Empezando, dice el presidente, por este servidor. O sea, él se pone adelante y dice, el pueblo tiene derecho a esto. Cuando a usted le digan, ¡Cállate! Cuando a usted le digan, ¡No puedes decir nada! Cuando a usted le quieran sombrerear con el petate del muerto y que le digan, ¡No, pero es que ahora sos opositor! Enseñenle este tuit, tómenle un screenshot y enseñenle este tuit. Esto aplica para todos, dice el presidente. Este gobierno ha demostrado ser el que más escucha al pueblo y así seguirá. Esto lo dijo el presidente en el año 2022. El pueblo no solo tiene derecho a opinar, sino a criticar. Para aquellos que no les gusta la crítica, pues se van a aguantar porque el pueblo tiene derecho a eso. Para el pueblo, bueno, el pueblo tiene ese derecho. Para aquellos que no les gusta que les exijan, ¡No, es que nosotros sabemos cómo llamamos! Bueno, el pueblo tiene derecho a exigir. Lo dijo el presidente. Para aquellos que no les gusta que se les presione, porque ya todo el que les presione es opositor, también tiene derecho el pueblo a presionar, dijo el presidente. Y a demandar y en último caso a removerlos, si no están haciendo lo correcto. Señores, ahí está. Nos vemos, hoy sí, en la próxima emisión de Un Solo. Por favor, dígame usted qué opina ahí en la parte de abajo. Chau, chau.